¿Qué pasa gente? Sean bienvenidos nuevamente aquí al canal. Bueno, vamos a ver algo muy interesante. Esto es para que ustedes vayan aquí a su sección de noticias y tienen que entrar a esto por descarga gratuita, ponte en la tuve un botonendo y protege el escenario y la descarga gratuita, prepárate para el festival más esperado, ¿vale? Es lo único que está ahorita aquí de Splatoon para que ustedes lo chequen y ya que hayan entrado primero tienen que acceder por el traje y así ya te lo dan, después ya entras también por lo que son estas cosas, así que vamos para acá a ver. Te van a dar todos estos ítems, cada uno es representativo de cada una de las estas, de los personajes, ¿vale? Ahorita les voy a mostrar cuáles son. Esa es la placa, ¿vale? Este creo que es el otro, a ver, tal, lo chequemos. Muy bien. Y ahora ya que los tienes, para poder cambiarlos necesitas, a ver, este supuestamente es el de Kali, de Adema No or Never, este es el de Mari, es como una corona, esta es la de perlita, esta es la que vamos a usar, ¿vale? Después aquí está el de Marina, que son estos, como aretes, el de Megan, el de Angie y el de Ryan, ¿sale? Son los que están ahí. Bueno, la corona porque le estoy cambiando. Pero entonces vamos a ocupar esta y ahora voy a tener que buscar la forma de obtener todo, ¿sale? Entonces la playera, pues ya saben. La playera es blanca porque creo que el día que entres al festival se va a pintar o algo así estaban diciendo, ¿vale? Y aquí tenemos las botas perlíferas y esto. Aquí ya tenemos para ulti, aquí voy a necesitar ver qué me pueden dar, pero ahora sí va a ser muy al azar y ponérselo yo porque la neta ya me gasté todas las caracolas, ¿vale? En cuanto a los banners, si te vas acá al de equipo, aquí te los van a mostrar, ¿vale? En la parte de aquí. Este es el banner de... a ver, este es el otro. Creo que es este. ¿Cuál es el del Grand Festival? Este creo que es el de Cali Mari. Este es el de Perle Marina y este es el de los tres. Entonces vamos a usar este que es el de Perle Marina. Vamos a tener este color. Órale, se ve chido, ¿vale? No hay apodos ni nada, nada más son los banners y lo que son de estas armas. Entonces ahora, ¿cómo vamos a cambiar la falta? A ver, porque no tengo potencia, no tengo tanto, o sea que voy a tener estas dos semanas para poder ponerle lo que pueda y conseguir lo mejor para este. Vamos a ver. ¿Qué potenciadores tengo ahorita para esta gorra? Acá quisiera cambiarle este, pero no se puede por el momento. Nada más puedo cambiárselo por uno de estos y la verdad es que ninguno me va a funcionar. Pero bueno, podemos agregar. Yo estaba pensando ponerle uno de recarga de tinta, uno de ulti y ponerle uno de estos. Pero el principal es el que me va a faltar para ver qué onda. Entonces voy a tratar de ver, voy a ver si me tomo una de esas pociones, a ver si funciona para poder sacarlo, ¿vale? Ya me acabé las caracolas porque anduve haciendo sorteos. Esa es una. Estos son los trajes que vas a ver. Ya puedes hacer tu, tu este, ¿cómo se llama? Ya puedes poner tu mensaje. De hecho, nosotros ya pusimos un mensaje. El de Uwey. Ya lo pusimos. Uwey, el magnífico. ¿Vale? Entonces, ya después de esto te vas aquí a Salmonron y te vas aquí a tu casillero. Muy bien. Y ahorita te dan este. Uniforme de trabajo resistente. Y ahorita los únicos que tengo es el normal, el verde, el amarillo, el rosa que estoy usando mucho tiempo, el negro y también este que es el del militar con botas, ¿vale? Pero ahorita está este traje. Es el traje especial para el Splatfest. Digo, para lo que es el Big Ron que va a haber, ¿vale? Está chido el traje, la verdad. Y ahorita que está, ahorita ya cambiaron el escenario, es lo que estoy viendo. Sí, ya cambiaron el escenario, así que voy a estar ahorita aquí un rato jugando esta parte para obtener todo lo que pueda de potenciadores y del otro también. Y pues subir el pase que tanto no nos, este, pues así como que digamos, uy, nos encanta, pues no, ¿verdad? Pero aún así está bien, así que chéquenlo. Ahorita está total y completamente gratuito para que ustedes, este, lo vean. Ya saben, tienen que salir ahí, lo entran al juego, lo reinician y les van a dar el traje primero, si se meten ahí. Yo recomiendo que primero recogen el traje, salgan a la plaza, vuelvan a abrir las noticias, activen el otro y ya puedan entrar para obtener los ítems. Y la verdad es que sí son buenos equipamientos, nada más es para la cabeza, porque de hecho ya ven que los splatfes, pues no. Se me hizo raro, bueno, aquí le ponen super salto, acá le ponen lo de las bombas, aquí lo de la ulti, otro salto más, el, es que este como que no sirve el de la tenacidad, eh. Aceleradón de salida, sería mejor el de, el de final, los últimos 30 segundos, remontada también. Pues no sé, yo la verdad yo me voy por esta, el ajolote dragón, justamente con esto, este me lo estoy llevando en equipaciones, pero ahorita por el momento pues va a ser este traje. Vale, es que aumenta la velocidad de los super saltos, pero no me funciona ahorita a mí, para mí no es funcional y estamos con la cromo coreografía, eso es lo que vamos a estar utilizando para el splatfes. Así que espero que, espero verlos en el splatfes, este fin de semana se viene Big Run, vamos a estar jugando el Big Run aquí para que se vengan a dar una vuelta y podamos jugar un ratito, ahí si se quieren conectar para jugar Big Run, pues adelante, si no, pues no se preocupen, de todas formas yo voy a estar jugando, ¿vale? Así que muchas gracias gente, gracias por estar aquí conmigo y nos estaremos viendo hasta el próximo gameplay, nada más era para avisarles que ya pueden recoger esto, ¿vale? Nos vemos, hasta la próxima, a ver.